Bueno, y tras esa resolución sobre Venezuela ha estado, como lo decíamos, Argentina. Y en este país se encuentra precisamente hoy el ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier, quien inicia en Buenos Aires una minigira latinoamericana. Steinmeier se ha reunido con el presidente argentino Mauricio Macri, a quien ha presentado una amplia delegación económica que viaja con él. Antes de encontrarse con el presidente, Steinmeier y su homóloga argentina Susana Malcorra, han mantenido otra reunión para preparar la primera visita de Macri a Alemania en calidad de presidente, que será el próximo 5 de julio. La base de estas visitas mutuas es el relanzamiento de las inversiones alemanas en el país suramericano. Bueno, y en Buenos Aires ha estado siguiendo esta visita para nosotros nuestra enviada especial, la periodista Paola Álvarez. Paola, te saludamos. Bueno, sin duda estamos frente a un nuevo comienzo de las relaciones entre ambos países, pero ¿qué quiere Alemania concretamente de Argentina en esta nueva etapa? Bueno, Steinmeier ha jugado hoy la base diplomática afirmando que no estamos exactamente ante un inicio, sino ante un nuevo momento y hemos podido ver el optimismo de ambos lados que se ha hecho evidente durante todo el día. Steinmeier ha resaltado que estas visitas, tanto la que realiza él ahora como la que realizará Macri a Alemania en julio, son ya de por sí un símbolo de esa nueva relación. Tenemos que recordar que en los últimos años no han sido muy comunes los encuentros entre representantes alemanes y argentinos, y aunque Argentina sigue siendo el tercer socio comercial de Alemania en Latinoamérica, por detrás de Brasil y México, los negocios entre ambos países, como veníamos hablando, han caído mucho en la última década. Eso es lo que quiere cambiar Steinmeier, eso es lo que quiere cambiar claramente Macri, que hoy se ha reconocido como antiguo socio de los empresarios alemanes que hoy tenía en casa. El presidente ha dicho además que espera volver de Europa en julio con herramientas concretas, no solo va a visitar Alemania, va a visitar también Bruselas, y de ahí espera Macri obtener esas nuevas herramientas para cambiar las relaciones económicas de su país. Todo hay que decirlo, todo esto ocurría mientras en las calles de Buenos Aires hoy vuelven a haberse protestas contra los llamados tarifazos y el veto presidencial de la ley de antidespidos. Paola, la visita de Steinmeier tiene también ese trasfondo económico del que nos cuentas, aunque también hace un guiño a las víctimas de la dictadura militar de ese país. Sin embargo, Alemania se ha negado, lo sabemos, a revisar la política de derechos humanos histórica que ha tenido hacia la Argentina durante ese periodo. ¿Cómo afronta este gobierno y concretamente Steinmeier esa contradicción? Bueno, hemos visto al ministro bastante molesto hoy cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que Alemania desclasifique la totalidad de informes de los que dispone su ministerio sobre la dictadura militar argentina. Steinmeier ha dicho que Alemania ya desclasificó una información relativa a las víctimas alemanas en su día, pero hace tiempo que Argentina viene esperando un movimiento mayor. Se lo había pedido precisamente su homóloga Susana Malcora, que hoy ha dicho que seguirán alentando a una mayor colaboración, tanto de Alemania como de cualquier otro país, para esclarecer todo lo ocurrido en la dictadura militar. El papel alemán sigue siendo polémico hoy, tanto por la falta de apoyo del gobierno de entonces a sus propias víctimas, como por la relación comercial que se mantuvo con la dictadura militar, por el apoyo armamentístico específicamente. Así que mañana Steinmeier, en esa visita al Parque de la Memoria, que va a ofrecer una imagen inédita, va a enfrentar no solo a las víctimas y familiares argentinos, sino también a los alemanes, y es una imagen que se está esperando aquí con mucha expectación. Estaremos pendientes, Pablo Álvarez. Muchas gracias. Desde Argentina. Desde Argentina. Desde Argentina. Gracias.